¡Suscríbete al canal! 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 También se ve un paisaje forestal a un grupo de Esegutor, ya sabéis que la forma de Lola, zarandeándose en la isla Esegutor. También puede que sea una señal de que en esta versión los paisajes, por así decirlo, tienen como más vida. Bueno, puede ser un pequeño tal vez, ¿no? Por así decirlo. También hay un dato interesante, y es que puede ser que en este juego vamos a conocer mejor al profesor... Vamos a conocer mejor a Kyuki, uno de los desafiantes al título Pokémon Sol y Pokémon Luna. Del cual todavía no se ameñamos nada acerca de él, porque es que no teníamos ni idea, ¿vale? Además de esto también nos resaltan más secretos, ya lo que ahora serán desvelados. Y bueno, también se nos muestra el cambio dinámico en las vestimentas de los protagonistas, que eso también está muy chulo, sobre todo para la personalización, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere. Que Pokémon XY estaba muy chulo, y por eso se llevó bastantes puntos, por así decirlo, Pokémon XY en relación con otros juegos. Y ya por último, para terminar, porque quiero que veáis realmente el trailer, si no lo habéis visto todavía, ¿vale? Sé que me ha... se me ha pasado un poco el tiempo, entonces he decidido hacerlo un poquito más corto el este. Contaros lo más importante y lo demás que lo veáis, aunque seguro que lo habéis visto antes que yo. Pero ya por último, os quería mostrar, como ya sabéis, ya lo sabemos de hace tiempo, la nueva forma crepuscular de Link and Rock, con la nueva información que ya saqué hace unos cuantos días. Bueno, que os saqué toda la información de todas las páginas que había y todo. Por eso tardé algo más en sacar el vídeo, porque era información de todos los lados. Y si os acordáis, lo subí el viernes, y lo subí casi a las 10 de la noche, porque es que no me dio tiempo ni a grabarlo ni nada. Salí casi a las 9 de trabajar, entonces os puedo decir que es que es un caos ya, entonces no tenía ya ni tiempo de poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso mismo lo subí súper tarde. Pero bueno, está subido, ¿no? Con toda la información, todo lo que hay sobre Rorruf hasta ahora. Y también lo que dicen en este pequeño trailer, directamente ya para cerrar este vídeo, es que podía existir alguna forma de que Rorruf pudiera evolucionar a la forma crepuscular, que como ya sabéis, por ahora solo es por un evento limitado. Es decir, puede que a lo mejor el Pokémon realmente, el Rorruf, hasta que sale, ya sabéis, el evento, el 17 de noviembre cuando salen los juegos, hasta el 10 de enero del 2018, podremos conseguir a Rorruf metiendo en el regalo misterioso, descargándolo por internet y todo eso, gratis completamente. Entonces, también nos dice que a lo mejor podremos conseguir que los Rorruf evolucionen también a esa forma, ¿no? Esa forma crepuscular, que por ahora solo es realmente por un evento. Y que realmente, si solo es un evento, no creo que se pueda conseguir de otra forma, ¿no? Igual que nos dieron también a un Torchic Demento con su Mega Piedra, pues en ese momento, ¿no? También cuando apareció el otro juego. Pero bueno, eso ya lo dejamos ahí en incógnita y hasta que nos saquen algo más de información, no lo sabemos. Dejadme en los comentarios que os ha parecido también el trailer, si ya lo habéis visto. Perdonadme por el tiempo también que se me ha pasado completamente. Y bueno, dejadme en los comentarios también, si ya habéis reservado el juego o no lo habéis reservado. Yo realmente todavía no lo he reservado, aunque realmente no es que no quiera reservarle, sino que todavía voy a esperar a ver si dan algún, por así decirlo, algún regalito por reservarlo chulo. Igual que la otra vez nos regalaban un Solgaleo o un Lunala, que nos regalaban, parece que fue en el game, sí, lo compré en el game, y nos regalaban directamente pues una figurita, ¿no? Debo que como un legendario a ver si es así, que esta vez voy a esperar a ver si sale la figurita del otro legendario funcionado con X-Crossma. Así que no puedo comentaros nada más sobre este pequeño trailer, ya lo habéis visto antes que yo, seguro, así que nada más, me vuelvo a pedir disculpas por eso. Porque se me ha pasado completamente. Así que nada más, espero que os haya gustado, que tenemos ya ganas increíbles de que salga el juego, así que nada más, seguid divirtiendo con esta pedazo de saga, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.